Sí, mira Cristina, desde el día de ayer, 5 y media, 6 de la tarde, y que habíamos tomado conocimiento en el día de ayer a la mañana, el desastre que hizo, no sé si un productor agropecuario, porque la firma incluso, es una persona que está trabajando en la estancia La Fortuna, una empresa que se llama La Fragua Sociedad Anónima, con el homicidio en Rosario de la Frontera, que es la que realmente provocó el desastre que provocó ayer y que lo volvió a provocar, si no estoy equivocado, esta mañana entrando con un tractor con jaula de animales, es lo que me dice. De todas maneras vamos a tomar, hay personas que han dicho, ¿y dónde están los 27 millones de pesos? Los 27 millones de pesos se están trabajando, porque todavía no se terminó el camino, falta colocar la piedra, que en este momento no se consigue piedra, y la empresa tiene que seguir trabajando, no está terminada la obra. Pero yo llamaría a una reflexión, como he llamado muchas veces... Hay una ampliación de obras. Hay una ampliación de obras también, es decir, que la empresa sigue trabajando, los vecinos de Verdier ven que la empresa sigue trabajando, ahora está parado, obviamente, no hay piedra, si va a empezar con otra capa, falta piedra, suelo, cemento, imperviabilizado el suelo, una serie de cosas, pero si rompen el camino de esta manera, evidentemente, yo me llamaría a la reflexión, bueno, estos productores agropecuarios no son de la zona, no son de la... son de, ya te digo, de Rosario de la Frontera. Por supuesto, el que manejaba la chata es una persona que tiene domicilio, una persona, si no me equivoco, de apellido Sergio Acosta, que subió la nota, que le parecía una gracia romper el camino, con domicilio en calle Arufe 70, que lo vamos a llamar, vamos a pedir orden de captura de la chata, y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que aprenda a manejarse como se tiene que manejar, que no puede romper el camino con una Toyota como lo rompió, y en las condiciones que lo rompió. Es decir, que ese tema estamos preocupados, nosotros creemos que los caminos estaban bastante transitables, estaban transitables los caminos, pero me refiero a todos los productores agropecuarios que el 99% los cuida, pero si los productores agropecuarios no cuidan los caminos, nosotros no podemos hacer nada, tenemos la mejor de la buena voluntad, y yo creo que el nervio motor de salto son los productores agropecuarios. En este caso no son de salto, pero vamos a tomar las medidas del caso. Ordené todo lo que se tome, todas las medidas que se tienen que tomar contra estas personas, pero la persona que manejó la chata sí es de salto, se tiene que dar cuenta que no puede entrar en las condiciones que entró. O a personas que tuvieron que salir caminando para ir a la chata. Sí, por supuesto, caminando, hay gente que dice dónde están los 27 millones de pesos, se están trabajando, no los recibe la municipalidad. Pava, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, una obra pedida por la municipalidad, pedida por la municipalidad, y era un sueño cumplido de parte de muchos, en el caso personal era un sueño el camino de Verdier, que había que lograrlo, pero evidentemente si lo siguen rompiendo en las condiciones que lo rompieron, es imposible terminarlo. Bueno, muy bien, esto por un lado, ¿tiene un plazo la empresa que recibe el... No sé si se habrá ampliado el plazo o no se habrá ampliado, supongo que el plazo se habrá ampliado. Yo no charlé con... No tengo mucha relación con los dueños de la empresa, pero habrá que preguntar al gobierno de la provincia, al sector de la dirección vial de la provincia, vialidad provincial, si aumentó el plazo de tiempo o no te aumentó, yo creo que ha aumentado en... ¿Cuánto tiempo aumentó? Sí, aumentó, aumentó dos meses seguro. Lo ha pedido la empresa. Lo ha pedido la empresa.